Comencemos. Trabajamos con las medidas anteriormente señaladas. Vamos a prolongar estas líneas y aquí hacemos punto con esta trazamos una línea recta. Acá en la rodilla prolongamos la línea hacia ambos lados. Igualmente aquí en el largo del pantalón y acá en el dobladillo. Acá arriba en la patina, no por la línea curva que hicimos, sino por la línea que trazamos primero en el delantero. Vamos a extenderla un poco hacia acá. La línea de cadera también la vamos a extenderla. Ahora, comenzando de aquí abajo hacia arriba, vamos a marcar puntos con separación de dos centímetros. Con respecto al delantero. Acá vamos a aumentar dos centímetros, que son los anchos de costuras. Acá vamos a retroceder de aquí para acá cuatro centímetros. Y subimos desde aquí esta línea curva hacia arriba cuatro centímetros. En este punto, con la línea de cadera, trazamos una línea de este punto a la línea de cadera. Aquí vamos a bajar un centímetro aquí y un centímetro aquí. Y unimos esos dos puntos con una línea recta. Aquí hacemos que se consiga esta dos línea. Y vamos a configurar una línea recta. Y vamos a configurar una curva de esta manera. Igualmente de aquí, vamos a sacar un centímetro aquí y un centímetro. Unimos esos dos puntos. Y igualmente esta curva, la trasladamos a estas dos líneas. Este es un ensanche en la parte posterior del pantalón. Ahora, de aquí para acá, quitando el ancho de costura que comenzamos aquí. Marcamos un punto de 21 centímetros, que es la cuarta parte de la cintura. Le sumamos dos centímetros, que es para una pinza aquí atrás. Y un centímetro más para el ancho de costura de aquí. Ahora, con una línea curva, unimos este punto con este punto. Este punto ya es la cuarta parte de la cintura, dos centímetros de pinza y dos centímetros de ancho de costura. Este punto lo unimos con este, con una ligera curva, para que no haga bolsa. Acá vamos a marcar, de aquí para acá, la décima parte de la mitad de la cadera, que es un 5,5. Ahora, vamos a configurar todos estos puntos, o a unirlos. Unimos este punto con este punto, este punto con este punto, este con este, y este punto lo unimos con este punto. Igualmente, aquí va a quedar un pico suave, y vamos a terminar de configurar aquí. Esto es para evitar que se hagan bolsa, en esa parte del pantalón. Igualmente aquí. Ahora, vamos a unir, con una curva fuerte, este punto con este punto. Vamos a chequear, cuánto tiene, la parte de la antena tiene 32,5. Y aquí hasta la rodilla debe tener lo mismo, 32,5. Ok, ahora vamos, a colocar la pinza. Pedimos aquí la mitad, que tiene 24, la mitad es 12. Y un centímetro de lado a lado. Acá vamos a bajar todos los centímetros. Vamos a tirar los cuadrados de aquí para abajo. Y aquí marcamos la pinza. Acá vamos a subir un centímetro para el ancho de costura. en esta misma curva, la vamos a trasladar acá arriba ahora vamos a proceder a recortar este pantalón de dama puede ser elaborado con o sin bolsillos acá es una preferencia del cliente o el diseño después con la experiencia en el trabajo ustedes verán por ejemplo para personas muy robustas hay que profundizar un poco más el tiro entonces esta línea de aquí del delantero la línea que trazamos al principio la cuadra de aquí para acá depende si la persona es muy robusta hay que trabajar con esa línea sin retroceder aquí bueno ya tenemos trazado el posterior del pantalón de sastrería para damas gracias 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 gracias